Bajo la luz de tu cuerpo Donde se deslizan todos tus miedos Haz de saber que tú y yo No somos los que no dan odio y record Y en el caos de tu cuerpo Sigo preso en este ocaso perfecto Haz de saber que tú y yo No somos los que no dan odio y record Voy directo al abismo Y salto al precipicio Voy caliendo, voy caliendo Cuando se detenga el viento Y respiremos el polen que ya está muerto Haz de saber que tú y yo No somos los que no dan odio y record Y como si fuera cierto Tener talento para evitar el tiempo Haz de saber que tú y yo No somos los que no dan odio y record Voy directo al abismo Y salto al precipicio Voy caliendo, voy caliendo Voy directo al abismo Y salto al precipicio Voy directo al abismo Voy directo al abismo Voy directo ahora mismo y salto al precipicio Voy callando, voy callando Voy directo ahora mismo y salto al precipicio Voy callando, voy callando